hola qué tal estáis bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy os voy a dar unos pequeños tips para poder mejorar lo que es la cpu de nuestro proyecto y que nuestro proyecto vaya un poco más fluido y no se quede tan pillado porque si es verdad que si no disponemos de un ordenador potente podemos tener problemas con la cpu y con 34 plugin que insertemos ya está el proyecto dando guerra y no podemos continuar el proyecto no podemos terminarlo y bueno hoy os voy a dar unos pocos de consejillo para que podáis mejorar ese tema y vamos a ver qué opciones tenemos y qué es lo que podemos hacer para que fluya esto un poco más así que no me enrollo más y dentro vídeo lo primero que vamos a mirar son las opciones que tenemos aquí arriba en opciones y pinchamos en la parte donde dice audio setting por defecto tengo que poner esta opción la de FL Studio ASIO porque si lo pongo en estudio 192 que es la tarjeta que uso de presonu no me deja grabar entonces tengo que poner está por defecto usted de poner la tarjeta que tengáis en esta opción y estas dos pestañitas que tenemos aquí deberíamos de activarla el mix in buffer switch nos va a reducir también un poco el problema con la cpu y triple buffer también así que si tenemos un ordenador donde tenemos problemas con la cpu con nuestro proyecto estas dos opciones tenerlas activas aquí igual estas cuatro opciones también las tengo activas otra de las cosas que tenemos que hacer es que cada sonido debe de estar en uno de los canales de nuestra mesa de mezcla por ejemplo el bombo lo tengo aquí yo lo que hago es lo siguiente este es el bombo en mi caso pincho selecciono el canal botón derecho y le doy a channel routing y a esta opción y se asigna al canal 1 esto lo que va a hacer es que el proyecto al estar más ordenado va a fluir bastante mejor que si tenemos varios sonidos en el mismo canal o no están seleccionados correctamente a lo que me refiero es que no haya un caos en la mesa de mezcla porque también nos va a influir en el tema de la cpu así que cada sonido que esté en un canal independiente y que llevemos un pequeño orden porque nos va a facilitar la vida con el tema de la cpu otra de las opciones algunos de ustedes igual lo habéis oído y es que en otros secuenciadores otros daos hay una opción donde se refiere a congelar la pista eso lo que hace es que desactiva la pista y te activa el waft de esa pista es decir es como una especie de renderización que hace automática y te desactiva lo que es el plugin y si tienes que modificar algo tienes el plugin ahí para volver a hacer a esa modificación y no tener que estar borrando el plugin aquí en FL Studio también trae esa opción sólo que la tenemos que hacer manualmente así que vamos a ver cómo funciona ahora mismo con el tema parado la cpu ronda entre los 30 a 40 más o menos si le doy al play veis lo que pasa verdad que el proyecto va al carajo vale pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente también está esta otra opción vamos a opciones y aquí ampliamos el buffer y así nos permite cargar más sonido vamos a ampliarlo un poco a ver qué pasa ahora veis aguanta un poquito más pero si aumentamos un poco más ese buffer nuestro proyecto irá un poco mejor en cuanto a cpu pero esto conlleva un pequeño problemilla y es que cuando estamos tocando el sonido tarda unas milésimas de segundo en sonar por el retardo que tiene contra más buffer pongamos más retardo vamos a tener a la hora de tocar puede ser un problema para gente que toca el piano porque va con un retardo pero si no nos importa lo podemos utilizar y listo por ejemplo si pintamos en el piano roll ahora vamos a ver en la parte del drop a ver si con los bajos que tengo puesto también tengo problemas con la cpu We'll be right back to! vale tenemos problemas pues lo primero que vamos a hacer es ir sonido a sonido sobre todo los que más están consumiendo recursos y vamos a ir congelando lo que son los plugins vamos a empezar por éste este ya lo tengo pasado a WAP no debe dar ningún problema porque no es un plugin en un archivo WAP y éste es un contact con un piano así que vamos a hacer lo siguiente me voy al contact y me voy al canal donde tengo puesto ese contact es el 17 ahora lo que voy a hacer es esta opción que tenemos aquí que al pincharla se pone una lucecita en rojo esto quiere decir que estoy seleccionando esta pista para ser grabada yo principalmente lo que hago es que desactivo los efectos que tiene puesto y ahora una vez seleccionada esta opción me voy aquí arriba a la izquierda y le doy a disc recording y render to WAP yo lo suelo dejar en 32 bits también lo podéis poner en 24 nunca en 16 siempre en 24 o 32 yo lo suelo dejar en 32 como viene por defecto el problema que tiene hecho es que si no seleccionamos una pequeña parte nos va a renderizar esa pista pero todo lo que dura el tema es decir si yo le doy a estar va a renderizarme desde el principio hasta el final de la canción pero si yo cojo antes y hago así por ejemplo esta es la pista que quiero renderizar esta es la pista que quiero renderizar lo doy aquí siempre dejo un poquito más de espacio por si tiene alguna reverb o algo incluso podría dejar un poco más y ahora me voy a la pista 17 que es la del piano lo mismo que antes disc recording render to WAP y start y ahora renderizar ya más ligero vale una vez que tenemos la pista renderizada me voy a donde tengo el piano y justo debajo de esta pista inserto otra le doy a insert one y esta la pongo aquí y ahora me voy para contact y lo vamos a congelar como lo congelamos le damos esta opción que tenemos aquí y aquí donde pone smart disable que es desactivación inteligente o desactivación como lo queráis llamar si le doy se desactiva el plugin y ahora lo que toca hacer es mutearlo y ya así no me molestaría porque si yo tengo esa opción puesta la de smart disable aunque esto esté activo no va a hacer efecto tiene que estar desactivado tiene que estar muteado y con la opción smart disable puesta vale ahora este WAP que hemos renderizado lo llevamos a la pista 17 que era donde estaba y volvemos a activar los efectos seguramente el volumen cambiará ahora y tengamos que ponerlo al volumen que trae por defecto porque igual tenemos que variar un poco el volumen ahora suena demasiado bajo ha pasado este problema porque tenía la pista abajo pero si yo cuando empiezo el proyecto tengo todas las pistas todos los faders arriba hago esa operación vuelvo a coger el WAP y meterlo en el mismo canal donde estaba ese sintetizador no tenemos que tocar nada se queda el mismo volumen pero claro al yo tener las pistas muy bajas porque la mezcla la estaba haciendo demasiado baja lo que hago es que cuando vuelvo a meter el sonido sigue teniendo la pista abajo y lo que hace es que la baja más todavía entonces mi consejo es que cuando rendericemos una pista que esté baja como estas que tengo yo por aquí cuando volvamos a insertarla le damos a botón derecho y reset y la ponemos al volumen que viene por defecto y ya no tendremos problemas ahora sigue al mismo volumen como veis ha mejorado un poco la CPU pero vamos a continuar aquí tengo un pad y está creado con serum como el pad dura este tiempo nada más pues hago así selecciono este trocito y ya este trocito cuando esté renderizado lo cojo y lo copio en la otra parte donde aparece y os recomendaría que una vez que esté construido el tema o por lo menos lo que es replanteado renderizarlo por completo renderizar la pista por completo si el tema termina aquí pues renderizar el trozo este entero porque así no tendréis que estar cortando, copiando porque si tiene alguna reverb nos puede dar problemas ahora si tenemos un sonido que es seco que no tiene reverb sí que exportaríamos solamente un luz porque ese luz lo podemos copiar sin problema y sin que nos afecte el estar cortando esa reverb así que este lo vamos a renderizar entero porque este creo yo que tiene reverb vamos a ver ¿veis? mira más fácil cuando el sonido tiene una reverb o tiene algún efecto que deje alguna cola renderizamos la pista pero lo que dura el tema completo ahora si tenemos un sonido seco sin reverb ni nada yo renderizaría un loop nada más porque así podemos cortar y pegar sin tener problemas de que nos afecte el haber cortado la reverb en fin así que este como tiene reverb lo voy a renderizar entero completo me voy para el canal donde está ese sonido que es el 16 desactivo el que estaba activado antes y activo el 16 desactivo los plugins que trae pero como ya digo en vuestro caso si lo hacéis como yo he dicho construir el tema sin efectos ni nada no tendréis que estar desactivando plugins ni nada simplemente lo dais aquí y renderizamos voy a cortar para que no se haga tan largo perfecto ya lo tenemos renderizado estaré aquí lo que pasa que se ve bastante flojito porque tengo la mezcla bastante floja ahora vamos a la pista donde estaba ese acorde que es aquí en el pad y justo debajo del pad abro otro canal simplemente hago esto para llevar un orden ¿sabe? no es poco obligatorio pero si yo tengo por ejemplo el pad arriba y abajo el audio es más fácil de controlar ¿veis? se ha grabado aquí aquí y aquí ahora lo llevamos a la pista donde estaba el sintetizador la 16 y ya lo tenemos aquí activo los efectos y como he dicho antes si tenemos las pistas bajas para que conserve el volumen donde se quedó lo tenemos que dejar en reset y desactivamos y ahora nos vamos al plugin como dije antes nos vamos a la pestañita que aparece arriba a la izquierda y seleccionamos Smart Disable y ahora lo muteamos esto de Smart Disable es como si borráramos el plugin pero con la opción de que lo tenemos ahí por si queremos hacer una pequeña variación simplemente lo volvemos a activar hacemos el arreglo en el sintetizador volvemos a renderizar y lo volvemos a desactivar así sigue estando todo en los plugins y no está consumiendo recursos vamos a ver como funciona la CPU ahora no está precisando no estáless no está no está mandatory y las notas no está no está no está así no 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 ¡Suscríbete! Como veis, antes teníamos el 90% cubierto de CPU y ahora tenemos la mitad. Ahora nos pasa de 45 o 50 y como veis va el proyecto bastante fluido. Entonces tenemos que buscar los sonidos que más recursos nos estén consumiendo. Por ejemplo, si no encontramos el sonido o no sabemos muy bien qué sonido es el que más recursos está consumiendo. Un ejemplo, Serum. Hay sonidos, por ejemplo, tenemos un pad o algún LEA hecho con Serum y normalmente suelen tener bastantes voces dentro de Serum. ¿Qué pasa? Que si tenemos un sonido donde tiene bastantes voces y encima hacemos unos acordes, eso va a consumir de recursos una barbaridad. Entonces esos sonidos son a los que tenemos que atacar y congelar esas pistas para poder seguir trabajando con el proyecto. Por ejemplo, el sub. Está creado con Serum. Este sería el otro ejemplo del que hablamos antes. Como esto no tiene reverb ni tiene nada, simplemente con renderizar un loop tenemos suficiente. Porque al ser el sonido seco no vamos a tener problemas a la hora de que se pueda cortar una cola de una reverb o algo parecido. Vamos a renderizarlo. Pero en este caso voy a renderizar solamente este trocito. Me voy al plugin. Canal 25. Y desactivo lo que tiene. Activo la opción para que renderice esta pista. Disk recording. La, 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 la. Perfecto. Vamos al plugin. Y lo desactivamos. Y lo muteamos. Ahora tenemos la pista renderizada que es esta. Lo mismo que antes. Abro un canal nuevo. Y la paso aquí simplemente para tener un orden. Aquí era. Y ahora la pongo en su canal. ¿Qué canal era? El 25. Pues vámonos al 25. Y le activo lo que tenía, el ecualizador. Y lo pongo en reset. Y lo que decía antes. Como esto no trae reverb. Pongo otra pista aquí. La otra aquí. Y ya tengo el tema cubierto con ese sub. Con el piano pasaba lo mismo. Como el piano era seco. Ya tengo el piano en todo el programa. En todo el proyecto. El sub también. Y el pad también. Ahora sí que consumiría mucho menos recursos. modes. How did you escape? ¿Qué boatswain? Hay cosa que aún fearam. Hay cosas que aún se pueden ver. Hay tomate en su plan. ¿Qué boatswain? ¿Qué boatswain? ¿Qué boatswain? ¿Qué boatswain? ¿Qué boatswain? O 것이 Neder-lmas? En correction. ¿Qué boatswain? Vamos a ver en la parte del drop Habéis visto que hay un sonido que está cubriendo bastantes recursos Vamos a ver por qué consume tantos recursos, es este sonido Es este, el 34 Ya veis claro por qué consume tantos recursos este sonido, ¿verdad? Fijaos aquí, 16 voces y 9 voces Son una barbaridad de voces lo que está consumiendo Pues este sonido sí que es necesario renderizarlo Selecciono desde donde empieza el sonido Hasta donde termina la canción Porque tiene bastantes reverb y nos puede afectar y la puede cortar Selecciono lo que dura el sonido Nos vamos a la mesa de mezcla Lo activo, desactivo los plugins Y renderizo Antes que nada siempre tenemos que renderizar Con la opción song Que es en el tema Y no como patrón Sino en song Voy a cortar para que sea más ligero Vale, ya tenemos renderizado el sonido Abrimos un canal Aquí, en el 34 Lo mismo, lo desactivo Y ahora sí que vais a notar bastante el cambio Lo desactivo Y el audio Lo meto en el canal 34 Y Activo los plugins Y lo pongo en reset Ahora sí vamos a notar el cambio Ups, me olvidaba desactivarlo Hay que desactivarlo siempre Y mutearlo, ¿vale? Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, como veis Hemos avisado bastante el proyecto Sí que es verdad que es un poco coñazo Pero yo creo que merece la pena Con tal de poder terminar nuestro proyecto ¿No? Simplemente lo que hemos dicho Ponéis la opción que hemos visto al principio De triple buffer y demás Intentamos poner el máximo de buffer que tenemos en nuestra tarjeta Y las pistas que más recursos consuma Las renderizamos Y una vez renderizada De la manera que lo hemos hecho Desactivamos el plugin con Smart Disable Y muteamos el plugin Luego ese audio Lo metemos en el canal donde estaba el plugin Y activamos los efectos que tenía Y si la pista está arriba del todo Como viene por defecto No tendríamos que cambiar el volumen Pero si tenemos la pista más baja Cogemos Le damos al botón derecho Le damos a reset Y volvemos a poner la pista Como venía por defecto Arriba Sé que es un coñazo Pero cuando lo hagáis dos o tres veces Ya no será tanto lío Y encima Seguramente podáis terminar el proyecto Que al fin y al cabo es lo más importante Bueno, espero haberos ayudado Y con estos tips que os he dado A darle caña Y a terminar esos proyectos que tenéis Que yo sé que son bastante buenos Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Os haya servido Y espero que me mandéis vuestras mezclas Para daros los consejos Que yo crea conveniente Bueno, como he visto Que habéis votado positivamente Vamos a abrir esta sección Os dejo este correo Que aparece aquí en pantalla También lo dejaré en la descripción Lo subís el tema Me mandáis solamente el enlace Porque si me mandáis el tema Dentro del correo Se me va a llenar rápido Y no voy a poder hacer nada Así que me mandáis un enlace Que no sea de SoundCloud Simplemente un enlace Donde yo pueda descargarlo Y empezaremos a analizarlo Aquí en este canal Y nos vemos en el segundo vídeo Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!